Te quiero, 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 te quiero. A veces, abordaba desconocidos. Acabad ya, que nos vamos. ¿A dónde va papá? ¿Le pasa algo? No sea el tonto. Vi como miraba a mi novia. Vuelvo a hacerlo y lo saco a la calle. ¿Entendido? El humor de Brian era cada vez más imprevisible. Yo tenía la sensación de estar relacionándome con Jekyll y Hyde. Nunca sabía cuál de los dos llegaría a casa. Baja la jodida música. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Al día siguiente. Niños, oigo el coche de papá. ¡Rápido, bajad la música! ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido un buen día? Necesito música, maldita sea. Sube el volumen. No pensaba que... ¿Sabes cuál es tu problema? Que piensas demasiado. ¡Diantres! ¿Qué te has puesto? Incluso de encaje nueva. Pesa cambiarte. Es demasiado provocativa. ¿Provocativa? ¿O de intercarácter? Eso explicaría sus cambios de humor. No es culpa suya. No es culpa suya. Debería ir a la biblioteca a documentarme. Luego podría hablar con su médico. Quizás solo sea estrés. Con todo lo que ha sufrido, no me extraña que esté tan malhumorado. Puede que todavía eché de menos a su esposa. Eso lo explicaría todo. La gente no nace mala. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? El lunes por la mañana, Diane se guía de malhumor. Ve a la farmacia con esta receta. Es para Megal. Pero Sebas... No ha dicho que lo leas. Solo que vayas a la farmacia. Pero ¿sabes para lo que es? Solo tiene 12 años. Dice que quiere regular sus reglas. ¿Para qué lo preguntas todo? ¿Eres idiota o qué? ¿Eres idiota o qué? ¿Eres idiota o qué? ¿Eres idiota o qué? Las palabras no pueden herirme. 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 ¿Por qué me siento tan mal?